Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aunque me dejaron la tarea más difícil de despertar de la siesta post al buerzo. Es un gusto estar en esta casa donde tengo tantos amigos. Mi charla va a ser a mitad del camino de la aterriz entre los temas que levantó Walter. Y le voy a pasar la posta a Aguada. Él habló y tuvo un par de slides que enfocaban cómo debe abordarse el proceso de adaptación. Sobre todo en el sector agropecuario, sobre todo en Uruguay. Y yo voy a retomar ese centro y acercarlo con algunos ejemplos, pero más genéricos, a cómo ocurre ese proceso. Y después Guadalupe presentará casos concretos existentes en Uruguay. Lo primero que querría decir es, ¿desde dónde hablo yo? Yo hace 15 años, o 15 años, pero también antes, tal vez tengo 20 años de trabajar en esa interfase entre la gente que trabajamos en la comunidad que genera información climática, con el grupo de ciencias que está Marcelo y los grupos de Facultad de Ingeniería, y tomadores de decisiones en este sector agropecuario y energético. Y mucho de lo de hoy es el aprendizaje de 20 años de hablar distintos idiomas, de no entender cómo funciona el proceso de incorporar información climática, en particular para el proceso adaptativo. En la última slide, o penúltima, va a quedar claro por qué el título de navegando. Primero que nada, una clarificación de escenarios distintos que uno puede enfrentar para enfrentarse a adaptación. Uno puede estar sujeto a que en el sistema que está tratando de gestionar, el clima o la variable climática que más incide tenga un comportamiento de este tipo en el tiempo. Medio monótono creciente o decreciente, en que la tendencia claramente domina la señal. Y después puede haber otro escenario en que, y hemos visto varios slides hoy de Marcelo y Walter y algún otro, de que la variabilidad en otras escalas, interanual u otras, es muy alta. Y allí, medio embebida, medio subrepticiamente, hay una tendencia también. Que a veces incluso es difícil de diagnosticar. En el caso, los casos de A existen. Esta slide es tomada del IDEAM, que es un instituto en Colombia. Y esas seis líneas son el área de glaciares, de seis glaciares en Colombia, en los últimos 40 años, 50 años. Y no es lineal, pero es monótono, decreciente, claro, y factores de 3 y 4 y 5 de reducción. Y si yo que sé, uno está en una comunidad que la su fuente de agua depende de unos glaciales, ese es un escenario al cual tiene que adaptarse. Si está en una situación de ese tipo, entonces se conoce el escenario al que tengo que adaptarme. No tengo más agua de la fuente que doy de pendo, glacial. Y se puede estimar con alguna precisión, con algún incertidumbre siempre, bueno, me quedan 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, después la erraré. Entonces el abordaje de a qué me adapto es claro. Es natural y es accionable. Tengo que planificar alternativas para el nuevo escenario en que no tenga la fuente de agua de la cual hoy dependo. ¿Cuál será la solución alternativa? Dependerá del lugar. Entonces ahí hay una, y eso es lo que más naturalmente nos sirve, nos surge cuando hablamos de adaptación. Bueno, adaptación, ¿a qué me tengo que adaptar? Es lo primero que todo el mundo pregunta. Bueno, a un escenario sin glaciares. Y hay otros casos, no voy a gastar el tiempo, pero hay otros casos en que la realidad es esta. Después está la realidad de casi todo en Uruguay. Y esta es precipitación en las brujas de los últimos 20 años. Y está, gráficas que se han mostrado equivalentes hoy. El punto más alto es 1.600, acumulado anual. Punto más bajo, menos 600. Es un factor de 2,5 entre el mínimo acumulado anual y el máximo acumulado anual. Si uno va a periodos más cortos es mayor el factor, como ya mostró Marcelo. Al punto que a veces es difícil distinguir la tendencia. Y uno tiene que hacer análisis un poquito más sofisticado a punto de vista estadístico. Me dirá, nada, tomaste precipitación porque querías hacer este punto y ya mostramos que precipitación es la variable más ruidosa. Pero tomo esta otra, que depende de la temperatura. Que es el acumulado en una temporada. En el 2010 no encontré datos, no es que sea cero. El acumulado de la acumulación de frío en una temporada entera en las brujas. Con el modelo dinámico que da porciones de frío, que es una medida de cuánto frío, hora de frío. Niña de frío, porciones de frío es otro modelo. Y el mínimo es el 2017, lo recuerdan, que casi no hubo invierno y por ende no hubo pera en el verano. Y el máximo es 90 y pico, 100. No es 2,5 pero es más de 1,5 el factor. Casi 2 entre el mínimo y el máximo. Claro, esto no es la temperatura mínima, la temperatura media. Es un estadístico de mayor orden, pero es el que sienten las plantas. Y seguimos teniendo esa variabilidad. Hay una tendencia, es probable que la haya, ni siquiera la calcule, pero tenés este... Entonces la realidad esa es en el clima uruguayo, en el clima uruguayo que afecta a distintas cosas, distintos sectores, el sector agropecuario. Es un dato casi ineludible, digamos. Es difícil encontrar alguna variable que se comporte como la anterior de los glaciares. Claro, los glaciares acumulan decenas de miles de años, digamos. Entonces tiene que ser ese tipo de variable. Nivel del mar podría ser, nivel medio del mar podría ser. Bueno, en esta situación en que la variabilidad domina la tendencia, como ya sugirió, pero no terminó de elaborar y retomo la aposta a Walter, la variabilidad interno es la gran preocupación. Y miran, qué novedad, digamos, ya está clarísimo. Todo el mundo que trabaja en sitios agropeños ya lo sabe. Porque, en particular, porque amenaza la supervivencia. O sea, si te tocan dos o tres años malo y vos lo único que tenés espera, te marchaste, digamos, quedaste afuera del sistema, o una seca, o un... Depende del evento que afecte tu sistema productivo. Entonces es difícil prestar atención o interés a plazos más largos. Conversando ahí afuera en el almuerzo, alguien me llamó la atención, me señaló que... Yo dije, qué cantidad de gente que hay, qué convocatoria, así, buenísimo. Pero hay pocos productores. Es más representación institucional, ¿no? Y esta charla tiene un foco hacia eso. Porque sigue siendo difícil, por más que el tema ha subido en la agenda y se ha sido señalado en todas estas presentaciones, en la agenda de la política pública, en la agenda de la investigación, todavía hay mucho trabajo que hacer para que suba en la agenda del productor. Y esta charla pretende hacer ese vínculo, pero el productor no está para escuchar. Entonces, el énfasis en qué, a qué me adapto, claramente no funciona. Porque no conozco el clima dentro del periodo largo, ni las tecnologías, ni el mercado futuro, y más importante aún, mientras tanto tengo que sobrevivir. Yo no puedo adaptarme para que lo pasara 30 años y me agarra el año siguiente y me saco de la cancha lo de los 30 años que me importa, digamos, ¿no? Entonces, hay que cambiar el paradigma. Eso ya fue anunciado y el intento mío es tratar de escribir ese nuevo paradigma. Antes, un dato, pero ahí ya hubo. Esta era la gráfica variable. Si juntás todas las realizaciones, un histograma de frecuencias, esta es la variedad climática, esta es las veces que pasó. Gráfica de este tipo ya mostró Marcelo. Y es una campanita ahí, digamos. Pero esto tiene la misma información que eso. Entonces, la propuesta, después la voy a justificar, es que el foco del proceso de adaptación tiene que ser en la vulnerabilidad del sistema a la vulnerabilidad del clima reciente o actual. O sea, que atenderlo las cosas que hoy me pegan, las cosas que hoy sufro, los déficits de adaptación que hoy tengo. Y el ejercicio es explicitar y en lo posible cuantificar, no solo cualitativamente, los riesgos climáticos actuales. Entonces, el a qué, en esta estrategia, el a qué se conoce, porque es el hoy. Y el énfasis es en el cómo. ¿Qué hago hoy? ¿Qué paso doy? ¿Cómo pienso para reducir esos déficits de adaptación? Entonces, cuando tengo, ahora, la curva apareció unas manchitas amarillas y rojas, que son las zonas, que ya Marcelo mencionó, las colas, en que distintas extremos de esa variable me complican. En el caso del que voy a seguir ejemplificando en la charla, del frío en los frutales de dos caduca, si tengo poco frío me complica, porque no acumulo el frío efectivo, pero si tengo demasiadas heladas destemporales también me complica. Entonces, hay varios estadísticos de la distribución que me complican, generalmente en las puntas. Esas son las manchitas amarillas. Entonces, el foco es qué ajustes en las prácticas, que ya practico, digamos, por ejemplo, ajustes en fechas, ajustes de ese tipo, o qué tecnologías nuevas que hoy no uso, pero están disponibles, se pueden incorporar hoy a los sistemas de producción agropecuaria en Uruguay para ser los más resilientes a la abrigada climática que experimentamos hoy. Eso debe traer al presente el problema que decía Walter. Obviamente, y esto hay que mencionar el riesgo, es multidimensional y no exclusivamente climático. Cuando yo dije, más temprano, me saco la cancha de la supervivencia, generalmente la supervivencia, la muerte ocurre cuando se confluyen un mal año en precios, con un mal año climático, con una mala política o algo que hice mal yo, y ahí es donde quedas afuera. Muy difícil que solo una de esas situaciones de riesgo te saque del sistema. Está muy lindo todo esto, pero esto, y varias veces recibo, está muy lindo, te entiendo, está buenazo, pero esto no es adaptación al cambio climático. Esto es lo de siempre, gestión de riesgos climáticos, cómo se hace ese vínculo, digamos, que es un poco cuál es el vínculo entre la gestión de los riesgos climáticos de hoy y la adaptación al cambio climático. La premisa ahí es que si yo tengo un sistema de producción de cielo abierto que está en mucho determinado por los riesgos climáticos, la elección de las fechas, la elección de las variedades, la elección del predio, la elección de las prácticas, la elección de una cantidad de cosas, en el fondo es un aprendizaje implícito o explícito determinado por los riesgos climáticos. Y me cambia el clima. No puede ser que la solución siga siendo exactamente la misma. O sea, las fechas óptimas, la variedad óptima, el lugar óptimo, la práctica óptima, es la misma cuando te cambió la distribución que es la que se dio todo eso, de alguna manera, con el aprendizaje de los tiempos. Entonces, esa es la premisa, no puede ser. Eso no es de recibo, eso. Por lo menos el peso de la prueba es demostrar que sí, que es la misma. Lo razonable es pensar que no, que no es la misma. Entonces, hay que estar atento a aquellas variaciones en la frecuencia e intensidad de los prejuicios menores y graves, las olas amarillas y rojas, porque, como ya lo ejemplificó Marcelo, tanto porque aumenta la variedad como porque se mueve la media, las veces en que acabo, el hoy es la verde, la distribución del futuro, que todavía no conozco, pero que de a poquito se va seteando, es la azul, y bueno, me van a aparecer más rojos a más amarillos de un lado o del otro, depende cómo modifique eso, y eso me va a aumentar, cambiar la ecuación de gestión de riesgos, por lo tanto, es de esperar que deba cambiar alguna medida de manejo para atenderme a esa nueva realidad, digamos. Entonces, y si yo hago eso sistemáticamente, estoy sistemáticamente atento a esos prejuicios, esos cambios de frecuencia, y ese proceso de adaptación lo mantengo en el tiempo, sea cual sea el clima que tenga dentro de 15 o 20 años, estaré continuamente corriendo de atrás, pero de a poquito de atrás. Entonces, en resumen, la gestión continua, adaptativa, adaptativa en el sentido que estoy atento a lo que pasa y me continúo adaptando continuamente, de los ríos climáticos, es el camino de la adaptación al cambio climático, y de otros riesgos. Puse la palabra, es el único, y la borré, y la puse, y la borré, porque no me iba a dejarla, pero la voy a decir igual. Es el único camino. Puede conducir en el tiempo a sistemas muy diferentes, puede ser la otra crítica, pero con eso haces solo ajustes chiquitos. ¿Y qué si la pera ya no funca más? Y hay que tirarla, pero bueno, de a poquito la iré reduciendo la área de peras y es eso. Pero claramente en la situación en que la variabilidad domina sobre la tendencia, el transitar a sistemas definidos a priori no es un modo posible. Entonces, ejemplos. Estamos vamos a tratar de ejemplificar y voy a seguir con el caso de los frutales. Identificar vulnerabilidades y oportunidades, y sus cambios, porque las vulnerabilidades ocurrieron siempre. El problema de si acumulo frío o no acumulo frío, si tengo heladas, si esto y lo otro, siempre estuvieron. Pero, ¿qué siento que de esos riesgos están cambiando? Está el frío efectivo, ya la acumulación de frío. Están las heladas, que es el otro extremo. Después están, hoy vimos, ya no recuerdo quién presentó que las heladas están reduciendo ese periodo de heladas. Ese es el periodo de heladas calendario. Pero si el ciclo se adelantó fenológicamente, la verdad que antes era normal o que incluso es menos tardía de lo que era antes, puede ser más tardía para el ciclo fenológico igual incidir. Entonces, aún cuando el clima está reduciendo las heladas, el riesgo puede incrementarse si lo que pasó previamente adelantó ciclos fenológicos. Oportunidades de primor, ahí se mezcla lo del mercado, temas de policiación, amplitud térmica, otros drivers no climáticos, mercado, precios relativos, todo eso puede, hay que continuamente ir revisando vulnerabilidades y oportunidades. ¿Qué es lo que más impacta? ¿Qué es lo que más está cambiando? Ese es el tipo de cosas de miraje uno tiene que ver cuando van cambiando sutilmente esos estadísticos y la veribilidad que me afecta a distintos aspectos del sistema productivo que están vinculados a algunas veces en competencia y a otras en sinergia. Los que me conocen saben que adoro esa palabra de las perillas, ahora la voy a tratar de explicar, identificar e incorporar perillas. Perillas está definida y son medidas de manejo pasibles a ser ajustadas, no binariamente, no saco la pera, tiro todo y pongo yo qué sé qué, con la mayor gradualidad posible. Identificar las que ya están, la fecha que hago tal cosa, la fecha que puedo, la fecha que hago tal aplicación, la fecha que hago tal, esas son cosas que son parte de las prácticas que identificar sí merece poner una perilla, adelantar, siembra, en este caso, pero en otros sistemas productivos, o la siembra, la cosecha, o la encarnedada, o la entore, esas son cosas que existen y las puedo ajustar o si no incorporar cosas que no hacía y que puedo incorporar y puedo incorporar gradualmente. Suplemento tanto el coso, antes no hacía tal aplicación de un producto para adelantar los procesos biofísicos y ahora lo hago, entonces agregar cuestiones que no hacía, eso es como incorporar nuevas tecnologías que vienen con su perilla, porque uno lo puede hacer poco o mucho en una fecha o en la otra fecha. Ejemplos, replantado y recualización de lotes, predios, especies, variedades, esas son cosas que son en la planificación anual, multianual, medidas pasivas de gestión de frío, podas, barridas, esas son cosas que requieren siempre preparación para escalas semanales o estacionales, medidas activas de protección de helada, compensadores de frío que tienen su fecha, otras aplicaciones, hay una cantidad a cosas que se aplican y muchas dependen del clima porque son respuestas a hongos, insectos, abejas, polinizadores, dónde ubican las colmenas, cuándo, entonces ahí, esos son el tipo de cosas que muchas son parte de la que hacer diario de la gente que trabaja con otras cosas, otras son tecnologías que están ahí pero tal vez no las terminaste de empezar a usar y que todas tienen su gradualidad, esas son las perillas y el tercer punto es el identifiqué las vulnerabilidades aquellas que me están veo que están cambiando y afectando más identifiqué las perillas las medidas de ajuste pasibles de ajuste que pueden atender o incidir en esas vulnerabilidades y para dónde la muevo la perilla y cuánto la muevo o sea ahí muchas veces la información meteorológica climática de monitoreo de pronóstico depende de la decisión y ahora voy a ver eso en próximos slides todo lo cual puedo empaquetar en esa expresión que está de moda que es servicios climáticos puede resultar un apoyo a esa toma de decisión tres características de esa información tal cual yo me gusta pensarla una que sea coproducida coproducida quiere decir que la información la forma de generarla la variable que medís cómo la presentás cómo la procesás esté hecha en conjunto con gente que sufre y toma la decisión y en conjunto que sabe con gente que sabe de pronóstico climático pronóstico estacional o pronóstico del tiempo o meteorología o clima o lo que sea la subdisciplina que más afecta a eso porque todo esto son decisiones que afectan vulnerabilidades y riesgos y nadie cambia riesgos en base a información que no entiende o no confía y puse cambio y he puesto toma riesgos pero los riesgos los tomás igual aunque no cambies nada pero siempre el peso de la prueba es en cambiar lo que haces yo no quiero tomar riesgos porque ya estás tomando riesgos porque estás haciendo tal cosa el 5 de julio siempre lo hice el 5 de julio y el peso de la prueba pasarlo el 10 de julio es el que tiene que ser justificado la monestad tu Q tiene mucha fuerza y nadie hace eso si no tiene un entendimiento un apropiamiento un convencimiento de la información que recibe en el caso de Walter Walter O ahora se generó su propia información y la tiene ese es el tipo de cosas que queremos digamos que incorporar la toma de decisión la generación de información orientada no es información por tener información yo quiero tener esto y quiero tener una imagen y quiero entorrer eso pero yo muchas veces pensaba ¿cómo va a estar el tiempo mañana? me dicen yo trabajo estas cosas a Marcelo le voy a pasar también ¿qué vas a hacer distinto si te digo que no sé nada? entonces no te contesto si no tenés claro qué perilla vas a mover entonces qué sentido tiene que mirar qué información entonces tiene que estar orientada a la operación de una apariencia particular entonces la información tiene que ser local específica relevante oportuna a esa medida de manejo ¿cuándo hago tal cosa? y va a ser muy diferente a escalas temporales acuerda la decisión que informa que yo ya lo adelanté y lo voy a seguir en la siguiente slide las escalas temporales del clima y de las decisiones de la información climática y de las decisiones son múltiples y están embebidas es una propiedad intrínseca del clima que las escalas están interrelacionadas digamos del sistema del sistema climático por ejemplo en tendencia es algo plazo si uno supiera algo de cómo van a ser las propiedades climáticas relevantes la gestión del frío en el largo plazo uno puede orientar decisiones que son de largo plazo me cambio de predio cambio el lote porque las manzanas caen las peras allá cambio la variedad de la manzana o de la pera o de lo que sea o la especie esas decisiones que uno hace gradualmente y que son apostando porque plantas el árbol y demora 2, 3, 5, 7 depende de la especie algunos años empezar a producir tener información relevante sobre esas tendencias embebidas dentro de esa variabilidad es la información pertinente para esa escala temporal después hay escalas interanuales o estacionales que pueden afectar medidas pasivas de cómo genera el entorno que afecta la generación de frío en la chacra que obviamente está condicionada con la anterior porque uno quiere tal especie necesita más frío menos frío más en tal época del año porque antes brota y el riesgo de la va a estar en esta temporada o en la otra entonces esas medidas que están relacionadas con una cuestión que hace una vez por año o un par de veces por año requiere información si tengo el pronóstico estacional de cómo va a ser este invierno en media digamos puede ser útil para tomar esas decisiones pero está condicionada con la escala anterior pronóstico extendido hay una cantidad de aplicaciones que se hacen en este tipo de sistemas de distintos tipos de agroquímicos que más allá del estado del tiempo es el momento que algunas deben ser realizadas en determinado momento del ciclo fenológico y uno tiene que saber cómo va a estar el tiempo en los próximos días y tiene que aprontarse está el concepto de preparar de estar a punto y después hacer las cosas el ready, steady, go que es una lógica para ese tipo de cosas y después está el pronóstico del tiempo que te da una información más certera pero con un periodo de tiempo más corto menos de una semana entonces ahí se preparó se definió se hace la aplicación o se hacen otras medidas pasivas se va a ver heladas entonces regadas prepararse el suelo etcétera entonces hay una serie de calas que están embebidas y después está el monitoreo que es información actual de decir cómo va evolucionando la situación del tiempo entonces a fin de cuenta y acá creo que Marcelo lo dijo en otras palabras el cambio climático es un encambio en las estadísticas de los sucesivos estados del tiempo el clima es una síntesis en los estados del tiempo el cambio climático es un cambio en esa síntesis entonces obviamente estas cosas están condicionadas y los cambios del clima se ven en los cambios de las medias que se ven en los cambios de las acumulaciones que se ven en los cambios de los extremos y en toda la escala temporales de las cosas que están embebidas y las decisiones es lo mismo las decisiones se van condicionando dejé la vid me mudé de acá para allá cambié de heladera reacondicioné el paisaje me pasé a hacer este tipo de aplicaciones son cosas que sucesivamente van condicionando la de mayores escalas a menores escalas entonces hay una identificación de riesgos clara hay una cantidad de perillas graduales que tienen opcionalidad y hay información relevante mirá la cantidad de perillas que hay ahí información relevante y quién es el que falta el piloto la mano que tiene que estar entender y estar comprometido con los riesgos las perillas y la información que recibe para atender cada una de esas perillas las dos contribuciones más fuertes que voy a hacer a esta cosa son uno haberlos despertado porque no van a ir durmiendo y dos que les recupero cinco minutos de charla aplausos